¡Suscríbete! 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 Hay chicas que me están cantando En homenaje a él hay que cantar este canto al sol Debe vivir En homenaje a él hay que cantar este canto al sol Hagamos sentir que los cusqueños estamos fieles Continuando nuestra cultura ancestral Todos cantan Amor, dile hola, ¿no? Amor, dile hola, dile hola, dile hola, dile hola Amor, dile hola, dile hola, dile hola Amor, dile hola, dile hola, dile hola Amor, dile hola, dile hola, dile hola ¡Gracias! 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 Mirtha ¿Por acá? Ah, ahora se llama ¿Por acá también salen? ¡No hay nada como esas montañas! ¡Impactante! ¡Impactante! Pensar que una civilización tan Urubamba, baby, Urubamba No It's so amazing It's so amazing There's a way 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 There's a way